Este pecho inquieto que se me dispara Ni siquiera vuelve si se encuentra azul Esta furia loca que se ha desatado Va rompiendo pechos de movimiento Y es que mi corazón sigue tirando cara atrás Mientras llueve dentro como una condena Correjo en maestro, te verás en mi casa Y sigo esquivando tormentas de arena Yo me estuve desperté en mi casa Bailando contigo tantas papas Yo me estuve desperté en mi casa Y sigo entre la mar Como un cigarrillo Tanto corriendo La mente me mirá Y no, es que la vida me mirá De cualquier forma constancia Para ti No, es que la vida me mirá Y no, es que la vida me mirá En las nubes descanso en mi casa, un baile contigo en tantas patas, un marco de espera y se ve en la cama, como si nada pasaba por el caos, la gente miraba. En las nubes descanso en mi casa, un baile contigo en tantas patas, un marco de espera y se ve en la cama, como si nada pasaba por el caos, la gente miraba. En las nubes descanso en mi casa, un baile contigo en tantas patas, un marco de espera y se ve en la cama, como si nada pasaba por el caos, la gente miraba. En las nubes descanso en mi casa, un marco de espera y se ve en la cama, como si nada pasaba por el caos, la gente miraba. En las nubes descanso en mi casa, un marco de espera y se ve en la cama, como si nada pasaba por el caos, la gente miraba. La segunda vez que estoy de concierto y es muy poco tiempo además, han pasado desde mayo, nada, cuatro meses, nada más. Bueno, yo espero que sigamos creciendo y poder llegar a ver este coliseo un día agarrotado de gente. Gracias por acompañarnos esta noche, gracias por seguir tan cómplices y con tanto cariño y con tanto amor y con tanto respeto y con tanta locura. Y yo espero y les deseo que las canciones de esta noche, que van a sonar aquí, se cuelen por vuestras vidas, por vuestras experiencias, por vuestras rutinas y se olviden del mundo exterior por un rato y hagamos aquí como queramos nosotros. Gracias de verdad, soy maravillosa, maravillosa, pero es un honor para mí cantar para vosotros.